Mejor que hacerlo con un hombre que respiró, sintió el éxito como presidente de River. Hugo Santilli, el gusto de saludarlo desde Radio Villa Trinidad, en el interior de la provincia de Santa Fe. Los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y a través de ustedes con el corazón riverplatense de su audiencia. Bueno, Hugo, gracias por siempre atendernos. Siempre nos damos, nos tomamos el atrevimiento de poder llamarlo una vez por año, porque escucharlo a usted nos permite muchas veces abrir un poco más la cabeza y conocer algunos detalles más de su vida, de su rica vida como presidente de River y como dirigente del fútbol. Cuénteme, ¿cómo ve este River? Que la mayoría lo ve bien, pero usted, ¿cómo lo invade? Y River está en este momento con una clara superioridad sobre el medio ambiente argentino. Es un gran equipo con relación al nivel del fútbol argentino y eso es una acción programada por su dirigencia, por su cuerpo técnico en el sentido de poder rehacerse porque hoy el fútbol argentino lamentablemente no puede retener a sus jugadores. Necesita un permanente recambio para arreglar sus finanzas y River ha recreado permanentemente desde sus divisiones inferiores y a sus jugadores que le ha permitido mantener su nivel de competición. Y yo hace pocos días atrás participé de un evento importante en el cual estuvimos los tres presidentes campeones de América, el que habla porque ganó la primera Copa América y luego me sucedió con la segunda Alfredo Davice y después Rodolfo Donofrio. Y estuvimos los tres juntos en un evento y yo en ese momento, en esa reunión, anticipé de que River Plate iba a ganar este campeonato por 18 puntos fácilmente porque veía la diferencia entre un equipo con velocidad, con un fútbol moderno, de pressing, que se movía en espacios reducidos, que era corto, no alargado, con jugadores de muy buen nivel de competición, con rivales que no se acercaban a su riesgo. De manera tal que yo efectivamente creo que River va a ganar el campeonato, lo va a ganar cómodamente y jugando un fútbol que es el que le gusta al paladar. Hugo, un poco se analiza este presente de River que es realmente, como usted lo describe, un fútbol que no estábamos acostumbrados a ver de alguna manera. Y la pregunta es, ¿cómo se explica este momento de River teniendo en cuenta que por ahí una de las variantes se dice la planificación, la trayectoria, porque ya este técnico hace siete años que está en el club tiene de alguna manera aceitados los engranajes para que River esté en una versión inédita en este tiempo? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué explicación tiene Hugo Santilli para este gran momento de River? Bueno, los resultados siempre son producto, es decir, vamos por parte, en el fútbol en instituciones como River Play, que ya dejan de ser clubes para ser un sentimiento de orden nacional con millones de seguidores en el país y muchos, centenares de miles de personas que viven en el exterior y que son riverplatenses, ya la envergadura de esta representatividad requiere de una dirigencia en los andaribeles, digamos institucionales, en los andaribeles deportivos, futbolísticos, jugadores y en el nivel técnico de armado y de conducción de ese plantel, una jerarquía de clase internacional. No puede cualquiera lograr estos niveles de competencia si no tiene oficio, si no tiene jerarquía. Y River amalgamó esos tres andaribeles que yo siempre me referí, yo dije River Play es la historia más progresista de la Argentina. Es un club que nació en 1901, hace 120 años, y que todo su proceso histórico fue ejemplificador en el país. De la Ribera se fue a Alviar y Tagle, de Alviar y Tagle hizo el Estadio Monumental apenas en 37 años. Tuvo la máquina de la década del 40, la maquinita de la década del 50, el gran equipo después que recuperó el campeonato luego de 17 años, el equipo mío que ganó todos los títulos internacionales, Supercopa Interamericana, Copa América, Copa del Mundo, y luego vino y vinieron las décadas del 90, que recuperaron títulos que yo había logrado, y luego esta época brillante de Don Ofrio y de su equipo de dirigentes junto con el cuerpo técnico que dirige Gallardo. Es decir, no es una rareza, es la característica de River Play. River Play ha tenido inviernos cuando precisamente se produjo la ruptura de esa amalgama feliz de dirigentes futbolistas y técnicos. Y bueno, hoy la recuperó y estamos en el nivel que nos corresponde, de buen nivel de competencia internacional y de ser los mejores en la Argentina. Hugo, bueno, mi nombre es Santiago, me sumo aquí a la mesa de preguntas, buenas tardes, y le quería preguntar porque hoy creo que este River muestra un nivel, como usted bien también lo remarcó en el principio, superior al 90% seguramente de los clubes de nuestro país, y le quiero consultar si es este el River ideal para que Gallardo tome la decisión de quedarse, o que lo invita a quedarse. Bueno, mira Santiago, este, Gallardo es un hombre que ha tenido River Play un espaldarazo extraordinario, porque no nos olvidemos que vino con un año de experiencia en Nacional de Montevideo, en Uruguay, y ahí se le tiró la primera de River Play, cosa que no es menor. Y el desafío no le quedó grande. Lo afrontó y se desarrolló él como técnico y desarrolló a River Play como equipo, con distintas versiones. Lo que habla de una continuidad intelectual por parte de él, que cambiando jugadores mantiene una jerarquía competitiva realmente respetable. De manera tal que en este nivel en que se encuentra Gallardo, su decisión va a ser personalísima. El mantenerse en la institución depende, primero, de las limitaciones propias del medio en el aspecto económico, y segundo, de los desafíos que pueda recibir como propuesta del exterior. Es decir, Gallardo para irse tiene que ir hacia un proyecto superador, no puede ir a un proyecto de medio pelo internacional, porque hoy para ir a una competición internacional tiene que tener, ir hacia un equipo que pretenda estar, por ejemplo, en Europa, en la Champions League. O sea que ya tiene limitado el acceso, porque acá en Sudamérica va a pelear siempre la Copa Libertadores. Claro. Con lo cual tiene que ir a pelear la Champions, y para ir a pelear la Champions tiene 20 lugares en Europa, no tiene más, 20 o 30 lugares. Si bien clasifican 3 o 4 por nación, por liga, en realidad los que quieren ganarla, los que pueden ganarla, son no más de 20 equipos. Entonces ya su desafío queda reducido a esa perspectiva, a lo económico y al proyecto. Así que es una cosa muy personal, obviamente que River lo quiere retener. Yo he hablado con Brito y con Donofrio. Brito es el candidato de lo que va a suceder a Donofrio, seguramente después de las próximas selecciones, y todos deseamos que se quede, Gallardo, y lo apoyamos para que se quede. Pero indudablemente el River Plate tiene la limitación de competencia en cuanto a proyecto y en cuanto a economía. ¿Y qué haces al respecto, Hugo, para retenerlo? Mira, desde el punto de vista económico es muy difícil. Desde el punto de vista de proyecto siempre está. Esto es River, es un sentimiento, como lo dije antes. Hay pocos clubes en el mundo que te ofrezcan el calor que te ofrece River Plate de no ser un club local. Por ejemplo, si vos vas a Italia, un club nacional es la Juventus. Pero el Inter es de Milán. El Napoli es de Nápoles. Si vos vas a Francia, el Olympique de Marsella es de Marsella. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Mientras que vos, este equipo de sentimiento nacional o internacional, está el Real Madrid, está el Barcelona, está la Juve, está el Paris Saint Germain ahora en Francia, podés tener dos o tres en la Premier, está el Bayern Múnich en Alemania, donde los alemanes de cualquier lado son del Bayern, pero no, no hay clubes de la característica de River como para que te den también ese abrigo emocional que todos necesitamos para estar en la hoguera. Hugo, y le pregunto, a ver, dentro de su perspectiva, si tendría que decirle, o si tuviera mejor dicho que decirle a Gallardo, este club europeo es ideal para vos, ¿cuál es el club ideal en Europa para Gallardo? Si hay que elegir uno, Hugo, ¿cuál le diría usted? El que tenga la misma, este, la misma perspectiva de objetivo, de proyecto, en su clase dirigente que tiene River Plate. ¿Por qué? Porque los grandes títulos no se logran solo con grandes jugadores, o con grandes dirigentes, o con grandes técnicos, se ganan con las tres cosas juntas, esto es un cóctel servido en las proporciones que corresponden. Es decir, porque vos mirás jugar al Paris Saint-Germain, ¿no? Y si yo fuera presidente o dueño como en este caso del Paris Saint-Germain, yo buscaría un equipo que se afianzara en la generación de fútbol desde el arco hasta la mitad de la cancha, que es lo que le está faltando, porque adelante tiene tres letales, pero para llevar la pelota hasta adelante les cuesta un infinito. Entonces, eso está demostrando que no está en la misma sintonía entre el que trae los jugadores, el que lo hace jugar y el que busca el objetivo. Esa conjunción todavía no la lograron. De todas maneras es un equipo extraordinario, ¿no? Pero un plantel extraordinario. Sí, sí. Pero, a ver, ¿qué quiero decirte con esto? Que yo no le puedo, él tiene que elegir ese proyecto que lo integre, ¿no? Y su perfecto. Que lo enamore. Como por ejemplo es, en alguna medida fue la simbiosis Simeone-Aclético. Claro, claro. El Atlético ganó con Simeone lo que no había ganado en toda su historia. Claro, claro. Usted lo compara, compara ese proceso, ¿no? El de Atlético Madrid-Simeone-Gallardo-River, ¿no? Hay una similitud. Bueno, a ver, vamos por parte. Lo de Simeone es una hazaña extraordinaria. Sí. Y con respeto le voy a decir esto para que no se me malentienda. El Atlético no es ni el Real ni el Barcelona. El Atlético es, una cosa es River y Boca y otra cosa es, en ese nivel está Real Madrid-Barcelona. Cuando vos agarrás el Atlético, llevarlo a una final de Copa de Champions League, ganar la Copa del Rey, ganar la Copa de la Liga, el ganar la Copa UEFA, para el Atlético no estaba en su historia eso. Entonces es una verdadera hazaña. Y es precisamente una simbiosis dirigencial, técnica y profesional de los jugadores. Entonces, yo te diría que es más fácil ganar la que ganamos nosotros en Sudamérica que ganar esa del Atlético, que es muy difícil. Lo lograron. Así que yo creo que Gallardo tiene que buscar ese tipo de proyecto. No simplemente un proyecto de tipo, y estoy seguro por cómo es Gallardo, que él va a buscar ese tipo de proyecto y no algo económico o cualquier otro tipo de alternativa. Hugo, le pregunto, ¿se puso alguna vez a pensar si hubiese discutido o cuántas veces se hubiera discutido o hubiera sido muy fácil el trato si Gallardo era el técnico y usted era el presidente de River? ¿Hizo alguna vez esa composición del lugar? ¿Cómo hubiera sido esa relación Gallardo-Santilli? Yo hubiera sido extraordinaria. No tengo ninguna duda. Además me hubiera sacado muchos dolores de cabeza y me hubiera solucionado muchos problemas. Porque Gallardo es además un gran técnico, de una gran persona, es además un estudioso, un generador de futuro. de manera tal que alivia mucho la tarea dirigencial. River Plate tiene enormes conflictos. A ver, River Plate es un equipo que compite en el más alto nivel posible dentro de la pauperización argentina. Nosotros pensemos que nuestra institución recibe tres millones de dólares por la Copa Libertadores y por los derechos de televisión del campeonato de liga. Se recibe cincuenta millones de pesos por mes. Son seiscientos millones a doscientos pesos el dólar. Son tres millones de dólares. Cuando, por lo mismo, contra el cual competimos en el orden internacional podemos jugar una final del mundo. El Barcelona o el Real Madrid cobran trescientos cincuenta millones de euros. Es decir, cuatrocientos millones de dólares. Cien veces más, ciento cincuenta veces más. Cuando recién usted, Hugo, decía que le hubiera sacado todos los dolores de cabeza, le hubiera solucionado parte de lo que hubiera sido ese tándem Santilli-Gallardo, ¿qué cosas le hubiera simplificado, Gallardo, si lo hubiera tenido como entrenador en este juego que le propone? Bueno, hubiera ayudado en el rol más importante que tiene un dirigente. Mira, en el fútbol lo más importante es saber comprar, porque vender vendes solo. A vos te lo compran el jugador. Es decir, cuando miran para River, miran para Julián Álvarez. Hoy, ¿qué jugador es apetecible de River para llevárselo? Ya producto, te diría, terminado, etiquetado, porque la etiqueta River Play vende, ¿eh? Sí, sí. Es este jugador. Veintiún años, selección nacional, titular en River Play, campeón. Es producto argentino, de exportación. Ahora, después nosotros tenemos que reponerlo, ¿eh? Y para... Ese es el laburo del dirigente. Y en eso Gallardo te ayuda mucho. Claro. Hugo, teniendo en cuenta, bueno... Yo te voy a poner un ejemplo para esto. Sí, por favor. Perdóname que te interrumpa. No, no, por favor, adelante. Drama mío para ganar la Copa América, que dio origen a la Copa del Mundo, fue reemplazar a Francescoli. Y ese fue mi trabajo, de ir a buscar a Funes, que me costó muchísimo conseguirlo. Juan Gilberto Funes, un jugador también de cine. Entonces ese es el trabajo del dirigente. Claro. El recambio, la compra. Claro. Porque ahí es donde River se hizo grande, con Bernabé Ferreira, con Calditos Peuchele, con Walter Gómez, con jugadores de esos niveles. Eso se escribió su historia. ¿Qué precio le pone hoy a Julián Álvarez, usted, si fuese el presidente de River, Hugo? Mira, este... River va a tratar de ponerle el precio más alto y afuera van a tratar de ponerle el precio más bajo. Pero tenemos un problema muy serio, muy serio. Que es que a nosotros nos pagan el dólar a 100 pesos. Claro. Entonces vos lo vendés en 30 millones de dólares, pero recibís 15 o menos por los impuestos. Claro. Sí. Entonces el valor que yo quisiera vender a Julián Álvarez es de 60 millones de dólares, pero para recibir 30, porque es lo que vale un jugador de esa perspectiva. Claro. O sea que usted, si se lo vienen a comprar, pide 60. Y si estuviera yo, sí, yo me diría. Mirá vos. Mirá vos. Qué linda charla que estamos teniendo con Hugo Santilli, Alberto, ¿no? Así es. Hugo, teniendo en cuenta este gran presente de River y, bueno, el deseo de todo riverplatense de que Gallardo se quede o se siga quedando. Pero, ¿qué pasa si se va? ¿Con qué técnico reemplazamos un trabajo tan puntual como el de Gallardo? Porque, bueno, la vara quedaría bastante alta, digamos, para continuar. Teniendo en cuenta que este año también se vienen cambios importantes, como es el tema de las elecciones para River y demás, digamos, pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Con qué técnico reemplazamos o se reemplaza la figura de Gallardo para que siga teniendo este nivel que se tiene hoy, digamos? Mirá, Gallardo es irreemplazable. Primer punto, no hay ningún técnico que lo pueda sustituir. Lo que sí tenemos que tratar es de que la transición sea lo menos convulsiva para la institución y para su plantel y para el fútbol. Así que vamos a tener que ir a buscar en nuestra propia casa. Así que no te puedo decir más. Nos vamos a tener que nutrir de nuestra sangre para poder encontrar el reemplazo. Claro. O sea, puntualmente habrá que mirar puertas adentro del club. ¿Quién podría, alguna figura que por lo menos sienta los colores de River, digamos? Alguien que conozca la Casa Blanca, ¿viste? Sus ratoneras, sus livines, sus ventanas. Qué bueno que es Hugo trazando metáforas. Qué bueno, sí, sí, se entiende. ¿A quién va a buscar usted si fuese el presidente de River? No, 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 no. Eso sería tapa de los diarios. Mañana no me hagas de eso. Queda entre nosotros otro poquito. No, no, no. Cuéntele a la gente, Hugo, cuántos años tiene para entender toda esta lucidez que usted tiene para contarnos cosas. ¿Cuántos años tiene Hugo Santilli? Mirá, te voy a contestar porque tengo esposa, ¿viste? Porque si fueras mujer es una pregunta irresponsable. Está bien, está bien. Pero en septiembre cumplí 82. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo llegar así, Hugo, ¿no? Lúcido. Mirá, lo lindo es llegar. Sí, sí, pero está bueno que sea así. Se lo escucha bien, Hugo. Usted recién le decía que es muy bueno trazando metáforas, ¿no? Cuando ve este River jugar, ¿con qué metáfora lo puede comparar? Mira, a mí lo único que me faltó ver de la época, River es un club que tuvo una visión superadora de su dirigencia en los primeros 30 años de su vida. Y después explotó futbolísticamente cuando trajo a Bernabé Ferreira y River estaba en Alviar y Tagle. Dejaba como 10.000 personas todos los domingos afuera en la calle que no podían entrar. Ahí nace la necesidad de hacer el Monumental. Y en el Monumental River inicia casi el debut de ese fenomenal equipo que fue la máquina. La década del 40. Claro. Muñoz Moreno, Pernera, Labruna, Ile Ambrosio, después Lustó. Tremendo. Luego viene la década del 50. La maquinita. Cinco campeonatos en seis años, la triple corona. Yo te diría que yo vi todo eso menos la primera etapa de la máquina porque era chiquito. Había nacido en el 39 la máquina. Empezó en el 40, 39, 40. Se extendió después hasta fines de la década del 40 cuando vino lo del Dorado y se fueron todos los jugadores. Pero River tenía de suplente a Alfredo Di Stefa. Una locura. Antonio Báez era el suplente. Antonio Báez era el jugador de cine. Pero estaba la broma. Claro. Hugo. Después tuvimos nosotros a Walter Gómez. Y de suplentes estaban el Beto Menéndez y Sibori. Hugo. Cuando vos recorres, yo todo eso lo vi. Cuando vos recorres todo eso, decís con qué lo comparás. Y en esta época lo tengo que comparar con los de esta época. Claro. Porque si lo comparo con los otros, tengo que decir, a ver, cómo sale este River contra la máquina, cómo sale este River contra mi equipo, cómo sale. Claro. Si yo hoy tengo, escúchame, si yo tengo hoy los suplentes que yo tenía para jugar a la Copa América, la gano. Suplentes eran Goicochea en el arco, el Cacho Gorelli en la defensa, Patricio Hernández, Gorocito, Troglio, Canigia, Saralegui, el de la selección uruguaya. Esos eran suplentes. Saralegui, claro, era suplente, mirá vos. Suplentes. El Cacho tenía 25 jugadores en el plantel. Había 11 fenómenos en la cancha y 14 monstruos en el banco. Entonces, viste, era un equipo que cualquiera que salía te pintaba. La última que le hago... No podés comparar. No podés comparar. Le pregunto la última de mi parte. Usted tiene mucha memoria, vio muchos partidos de fútbol aquí en Europa, también en la actualidad. Cuando ve a Gallardo entrenador, cuando lo ve en el banco, en el Monumental, ¿a qué entrenador le hace acordar? Angelito. ¿A quién? Angelito, la bruna. Mirá vos. ¿Por qué? Y es su estilo, su olfato, su característica. Mirá, si tenía una característica, Angel, es la misma que tiene Gallardo. Va a aprovechar las características de los jugadores. Claro. Un jugador 15 metros adelante juega de una manera, 15 metros atrás, por ahí no te sirve para nada. O viceversa. Nosotros a Francesco le hicimos jugar de 10, de 9, de 8, no anduvo en ningún lado. Vino Beira lo punso 15 metros atrás y me dijo, no puedes jugar de espalda al arco, tienes que jugar recibiendo la pelota hacia adelante. Empezó a jugar en esa posición, hizo 27 goles en el campeonato, fue el goleador del torneo. Es decir, quiero decirte con esto, los técnicos que saben, eso es lo que aprovechan de los jugadores. Y eso es lo que sabe Gallardo, y eso es lo que sabía Angel, y es lo que sabía un monstruo que estuvo arriba que se llamó Renato Cesarini. Mirá vos. Usted lo ve a Gallardo en el Monumental y lo ve a Angelito ahí, ¿no? Qué increíble eso. No veo a Angel, lo veo a Renato. Me imagino cómo, qué imagen emocional le habrá devuelto cuando lo vio con la corbata. Sí, claro. Sin duda. Realmente. Hugo, la última también de mi parte, y usted hablaba recién, daba un repaso general de la historia de River, y usted sabe que en el equipo, en el partido, perdón, con Argentinos Juniors, lo estaba viendo con mis hijos, yo soy de hincha de River, mis hijos también, lo vemos siempre a los partidos, y yo le decía a ellos, uno tiene 15, el otro tiene 18, le digo, recuerde en este momento, porque estamos en presencia de un momento histórico para River, ¿me equivoqué? ¿En decirle eso a mis hijos? No, no, hiciste bien, porque ¿sabes cuál es el momento histórico? El que vos vistes. No hay momento histórico. Cuando yo hablo de lo que les he hablado, yo me permito hablar de lo que estoy hablando es con ustedes, porque son investigadores, profesionales, periodistas, analistas, pero cuando hablo a la gente no puedo hablarles de Alfredo Di Stéfano, o de Pedermera, o de Muñoz, no puedo hablarles de eso, o de Walter Gómez, porque me miran y con un signo de interrogación que se les ve desde la frente hasta la mandíbula, es decir, no saben de qué estoy hablando. Entonces, el mejor momento, this time is the best time, dicen los americanos. ¿Cómo maneja el inglés, maestro, con 82 años? ¿Cómo lo maneja? Entonces, este es lo que vos dijiste correcto, este es el momento histórico, porque lo estás viendo. Hugo, le agradezco enormemente esta charla llena de sentido, de sentimiento, de historias, de un privilegio absoluto. Siempre es un privilegio charlar con usted. Le agradezco la amabilidad y la generosidad para producir la nota, para realizarla, y por estos 30 minutos que nos ha dispensado. Le agradezco mucho y que tenga y goce de buena salud por mucho tiempo más. Gracias, Hugo, de corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Santiago. Les mando un gran abrazo y mi reconocimiento por acordarse de mí.